Nuestra Licenciatura en Educación Infantil orienta mediante acciones pedagógicas la formación de profesionales idóneos, críticos, éticos y propositivos en el campo de la educación para infancias, con una mirada comprensiva de la diversidad social y cultural de los niños y las niñas. Nuestro plan de estudios es flexible, está orientado a una formación integral que conjuga la formación humanista, la formación pedagógica y la formación en los saberes disciplinares propios del campo de estudio. Permite establecer vínculos con las líneas de investigación de la facultad a través de su propia estructura curricular, de cursos selectivos, seminarios y semilleros de investigación. Nuestro programa cuenta con prácticas formativas desde segundo semestre en diversos contextos socioculturales, colegios, jardines infantiles, hospitales en situación de vulnerabilidad social, económica y cultural, lo cual permite a los estudiantes trabajar en diferentes territorios y poblaciones distintas. Además, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de tener procesos de movilidad académica en diferentes instituciones de educación superior con los cuales la universidad tiene convenio, tanto a nivel nacional como internacional, buscando potenciar su formación y ampliando sus visiones del mundo y perspectivas como profesionales de la educación. La Licenciatura en Educación Infantil cuenta con la posibilidad de realizar doble programa, el cual le ofrece al estudiante la oportunidad de matricularse en dos o más programas académicos de forma simultánea del mismo nivel de formación. Los egresados de la Licenciatura en Educación Infantil estarán en la capacidad de desempeñarse como docentes en jardines, en colegios, en el primer ciclo de escolaridad, así como liderar la dirección de entidades educativas y brindar atención y orientación pedagógica. Asimismo, podrán elaborar material educativo diseñando y gestionando programas de prevención y atención para la primera infancia. Serán capaces de brindar atención al menor en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y participar en el diseño e implementación de políticas educativas definidas desde el Ministerio de Educación o Secretaría de Educación del país. Para más información ingresa a www.javeriana.edu.com. Vigilada Mi Educación.